Hola mis queridos hermanos y hermanas, hoy nos llega a nosotros una pregunta, ¿por qué muchos critican al Papa? ¿Por qué condenan al Papa? ¿Por qué las opiniones son tan negativas? Usted puede opinar, claro, positivamente y constructivamente. Yo creo, hermanos, que es algo bastante feo y hay que pedirle a Dios que sane nuestra lengua. Y sobre todo, que da lástima cuando también muchos católicos, muchos cristianos, estamos hablando mal del Pontífice. Y no debemos criticarlo, mis queridos hermanos, todo lo contrario. El mismo Papa, en todas partes donde ha ido a evangelizar, dice, ore por mí, claro, porque necesita de mucha oración. Él es el vicario de Cristo en la tierra, es el representante de Cristo, mis hermanos. Y nosotros lo tratamos a veces demasiado mal. Creer en Cristo y en la iglesia y rechazar a Pedro en el Papa Francisco, es creer en un Cristo que no ha existido nunca. Pues la iglesia vende de Cristo, y Cristo es por y para la iglesia. Pedro, cabeza visible y signo de unidad, de fe y de comunión en la iglesia. Esa actitud no se basa en la simpatía, ni en las cualidades humanas que podamos descubrir en él. Como tampoco en la opinión de la gente, o en la imagen que pueda difundir los medios. Sino en la fe y en el amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te ha hecho el Papa mal? ¿Qué daño te ha hecho el Papa? ¿El Papa ha hablado de ti? ¿Te ha criticado? ¿El Papa personalmente te ha llamado para insultarte? ¿El Papa te debe dinero? ¿El Papa te ha deseado todo el mal, el mal, el mal del mundo y la desgracia del mundo? No, él es un buen hombre. Es nada menos que el representante de los apóstoles, de los grandes apóstoles. Y también la continuación de Pedro. El Papa sufre, el Papa siente, el Papa quiere todo lo mejor para nosotros. Yo creo que cada Papa tiene algo muy especial. Ah, pero el Papa Francisco, yo creo que lo tiene todo. Yo veo en el Papa el representante de nuestro Señor. Veo verdaderamente un pontífice entregado por los pobres, por las necesidades del mundo. Habla nuestro idioma. Sabe nuestras necesidades. Sabe lo que nos preocupa. Sabe las tentaciones que tenemos de cada día. Y está con los pobres. Hermano, y usted todavía sabiendo, un Papa que nos da aliento, que nos vuelve a la esperanza. Que nos invita a salir a las periferias. Un Papa como el Papa Francisco, que nos da tantas enseñanzas. Entonces, que a pesar de los escándalos, a pesar de los problemas dentro de la iglesia, a pesar de grandes divisiones, que la forma la misma iglesia, hermanos. Porque nos creemos que somos conservadores, o porque esto no está bien, o porque el Papa esto, lo otro. Hacemos daño a los otros cristianos. Somos nosotros los que hacemos el daño. Somos nosotros los que metemos al mismo diablo y le abrimos espacio en la misma iglesia. Y somos los católicos. Cuando debíamos todos unirnos para que el Papa siga dándonos muestras y ejemplos de santidad. Da vergüenza, vergüenza, hermanos, que algunos que nos llamamos católicos, que por sentir que la doctrina sagrada de la iglesia. Ay, que porque ustedes son demasiado liberales y muy abiertos. No, hermanos. Solamente que vivimos el Evangelio como lo vivió Jesús. Y el Papa me representa a Jesús. Y el Papa me lleva a Dios. Y con el Papa como un sacerdote me hace sentir mejor sacerdote. Me hace sentir que debo trabajar por la santidad. Y qué bueno que Dios no sea equivocado. Que Dios nos ha mandado un Papa santo. El Papa Francisco merece respeto. El Papa Francisco merece que cada uno de nosotros, mis hermanos, nos dejemos guiar por él. Que luchemos por él y que defendamos su imagen. También eso es un llamado a los medios de comunicación. Que dejen de ser tan amarillistas y presenten verdaderamente la imagen. Y qué es lo que, la imagen de Cristo, qué es lo que el mundo hoy necesita. Estamos en un mundo de caos por ustedes. Porque hacen que las cosas se ahonden más. Y que a veces los grandes escándalos se hacen mucho más grandes. Porque ustedes parece que se estuvieran saciándose cosas. Qué pecado más grande, hermanos. Hablemos bien del Papa todos los días y oremos por él. El amor y el respeto al Papa Francisco ha de ser en nosotros una hermosa pasión. Porque en nuestro pontífice y líder de nuestra santa iglesia católica, vemos a representantes de Cristo, ese vicario que sufre, que es atacado, que es malentendido. Que muchas veces malinterpretado por los medios de comunicación. Es evidente que si Satanás y los seguidores de Satanás odian al Papa, al vicario de Cristo en la tierra, es cuando más debemos apoyar y orar por el Papa. Yo no creo que una persona que habla mal del Papa sea un buen cristiano. Que esté defendiendo la fe. No, está destruyendo y dividiendo la fe. Mateo 4 días y Lucas 22, 53 nos dice, Espanta Jesús al diablo como a un perro que ha de largarse con la cola entre las patas, humillado, pero volverá a atacarle más tarde en la hora y el poder de las tinieblas. Y eso es lo que vemos nosotros, hermanos. Por eso Dios está siempre con nosotros. ¿Cuánto mal le quieren hacer al Papa, mis hermanos? Por eso tenemos que cubrirlo con el Espíritu Santo a toda hora. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Mateo 16, 18. Jesús nombra a Pedro como máximo responsable de su iglesia. Y le da el poder de interpretar auténticamente la ley divina. Es la cabeza de los apóstoles, igual que el Papa Francisco. Es la cabeza de los apóstoles, guste o no les guste. El Papa es quien representa a Pedro. Y en consecuencia es el que nos guía para llegar a Cristo. El Papa Francisco puede equivocarse en la medida que es un ser humano, como se equivocó Pedro, como se equivocaron algunos apóstoles. Sí, claro, porque es humano. Pero los años nos dirán cuando este hombre bueno, este pastor bueno, llegue a los altares. Las cosas buenas, las enseñanzas bellas. Y cómo el Papa Francisco nos ayudó a los sacerdotes a ser santos. Le tocó un momento muy duro y una crisis de iglesia. Pero Jesús siempre estaba con él. Pero Jesús siempre lo acompañaba. Pero Jesús al Papa Francisco en momentos de preocupación lo levantaba. Un día la historia se arrepentirá de no haber apoyado más al Papa Francisco. Recordemos, mis hermanos, que la santidad no consiste en caerse nunca, sino en levantarse siempre y en oración. Papa Francisco, seguiremos orando por ti. Y a ti, querido católico, a ti, querido cristiano, a ti, querido evangélico, a ti, querido protestante, no critiques al pontífice, no critiques a nuestro pastor, porque nosotros no criticamos al tuyo. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Y que viva el Papa Francisco. Que Dios lo bendiga y que le dé muchos años más, con fuerza, predicando y anunciando y denunciando el Evangelio. Bendiciones. Bendiciones.